Señor Cesar Acho, bienvenido y deseoso de escuchar sus explicaciones porque las que nos han trasladado sobre su gestión merecen, creo, una respuesta. Voy a articular mi intervención sobre distintos ejes de su paso por el banco que siguen una línea cronológica y temática al mismo tiempo. Uno, su acceso y entrada en el banco. Dos, cuál era la situación del banco a su llegada, a su modo de entender. En tercer lugar, cuál fue el contenido de su política al frente del banco y, sobre todo, los últimos momentos, donde hay ese agujero negro donde nos parece a todos que es todo inexplicable y, sobre todo, nos dan los documentos para tratar de explicárnoslos. Y, finalmente, haré una mención a las únicas declaraciones suyas que ha hecho, después de todo aquello, de forma al menos sistemática, que hizo en un artículo en un diario hace apenas unas semanas. Bien, algunas de las preguntas ya están planteadas. Las iré pasando rápidamente porque me parece que no son redundantes. ¿En qué momento fue usted contactado para informarle de que iba a ser uno de los candidatos para presidir el Banco Popular y quién lo contactó? Entiendo que la asunción de su presidencia tenía que tener el visto nuevo del Gobierno de España a través del Ministerio o del Banco de España. ¿Fue así? ¿Se le aprobó? Porque ahí podríamos empezar a tejer cosas. En tercer lugar, se lo han dicho hace un momento. Usted era vicepresidente mundial de JP Morgan, que por encima de eso solo me queda pensar en, no sé, el comandante de la estrella de la muerte como algo más importante, ¿por qué da usted ese salto a un banco comercial viniendo usted de la banca de inversión y siendo un especialista en materias que no tenían que ver con la gestión de esa institución? ¿Y qué vínculos mantiene con la institución de donde sale JP Morgan? Porque se ha aludido aquí, como ha dicho el señor de la Torre, a que usted mantenía un bono de jubilación que debía cobrar a partir de los 65 años y que de los 65 años tenía que estar en JP Morgan. No sé cómo son esas cosas en ese mundo, pero si no lo cuenta, igual mola. La situación del banco a su llegada. ¿Cuál es la situación del banco a su llegada y qué plan tiene usted una vez que conoce la situación del banco? Porque lo que se nos ha dicho es que usted venía con un plan determinado, que era bajar el valor de la acción para facilitar una operación corporativa por parte de uno de los inversores que ya estaba presente y que, por lo tanto, no sabemos a qué. Toda la secuencia parece que obedece a eso que nos han dicho que había ocurrido. Entonces, si usted tenía un plan para el banco, explíquenoslo, por favor. ¿Por qué reexpresa las cuentas en el primer trimestre de 2017? Entiendo que obedece a cuál fue la situación del banco, si nos lo puede aclarar un poco más. ¿Contrata usted incluso a...? Perdón, sí, sí, perdón. Justo la última anterior. Sí, ¿por qué reexpresa las cuentas? Gracias. Entiendo que obedece de alguna manera a cuál es su análisis de la situación del banco. Pero si nos lo aclara. ¿Contrató usted, antes de ser nombrado presidente del banco, al despacho de abogados cabecera del Banco Santander, Uriah y Menéndez, con tres objetivos, que eran, uno, vender el banco a través del proyecto Noia, dos, cubrir su defensa legal a través de la cuarta línea de defensa, y tres, revisar las retribuciones de sus antecesores? Porque si usted contrata esos servicios antes incluso de ser presidente, parece que es evidente que iba a vender el banco. Entonces, igual el plan que tenía, que nos va a contar que tenía, pues no sé. ¿En qué momento usted se da cuenta de que el banco tiene que ser vendido? Y ahí inicia... ¿Y qué le lleva a esa conclusión? Pasamos a su política al frente del banco. No lo pongo yo en cuestión, porque no soy quién, pero ¿se sentía usted capacitado para gestionar un banco comercial? Aquí se ha cuestionado por parte del presidente anterior que ha comparecido. ¿Qué acciones desarrolló desde su entrada al banco para mejorar la posición de liquidez y solvencia del banco? Porque desde que llega todo parece que se va derrumbando, de manera que nos gustaría saber cómo trató de evitarlo. ¿Estaba el banco popular en un proceso de venta privada alrededor de los meses de marzo y abril de 2017? ¿Y proceso que se extendió hasta finales de julio? Se lo pregunto porque en el artículo que usted publica hace unas semanas dice textualmente... No sé qué dijo textualmente. Bueno, ahora lo voy a recuperar. Pero dice textualmente que había un comprador y que necesitaban tiempo. Ahora recupero la cita textual. Estoy segura que la tengo en mis notas. Una pregunta que yo creo que se la hace todo este país. ¿Cuál era su política de comunicación en quien se la dictaba? Porque cada vez que usted hablaba... Con respecto a otros ámbitos se dice que subía el pan. En el caso suyo, bajaba la acción. Entonces, lo digo sobre todo porque usted sabe perfectamente que tanto en la banca como en la mafia la discreción y el silencio son unos activos muy importantes. Entonces, era sorprendente su política comunicativa. De hecho, ¿nos puede explicar por qué cesó al anterior director de comunicación? Se lo pregunto directamente y sin ánimo de ser ofensivo. ¿Es usted la persona que filtró a un medio de comunicación la noticia de riesgo de quiebra del banco en el 11 de mayo de 2017? Se lo pregunto porque estoy en mi relación de hacerlo y usted es su obligación de responder, si quiere. ¿Es cierto que la CNMV abrió un expediente por esas declaraciones? Vamos a las tensiones de liquidez. Pricewaterhouse en sus informes de auditoría de cuentas del 30 de junio y del 31 de diciembre afirma que el banco fue resuelto por una crisis de liquidez. Comparte, entiendo que comparte esa afirmación. ¿Cuándo cree que empieza a deteriorarse la posición de liquidez del Banco Popular? ¿Y a partir de qué momento empieza a entender usted que es un deterioro tan preocupante como para que tenga que intervenir? Hay declaraciones suyas, declaraciones de instituciones europeas y de declaraciones de autoridades españolas que provocan automáticamente reacciones en los mercados. ¿Habló en algún momento con las instituciones europeas y con las instituciones españolas al menos para tratar de frenar esas declaraciones? Evidentemente, cuando la señora Conin dijo lo que dijo, ya que yo habría poco que hacer. Usted, en el Consejo del 18 de mayo de 2017, afirmó que el banco tenía problemas puntuales de liquidez. Entiendo que picos de falta de tesorería. Y que el 29 de mayo indica también al Consejo que todavía no era preciso solicitar líneas de liquidez. ¿Por qué tardó tanto hasta el 5 de junio, dos días apenas antes de la resolución, para pedirlas? En el acta parcial, que luego nos explicará, porque ha quedado la duda por su predecesor de qué es un acta parcial, y a todos nos ha parecido una buena pregunta. En el acta parcial del 6 de junio de 2017, usted va a entender que la declaración de inviabilidad no iba a suponer la inmediata resolución del banco, sino la toma de posición por parte de la JUR y el inicio de un proceso de solución para el banco. ¿Es cierto eso? ¿Era usted consciente de que la JUR no iba a resolver el banco en los términos en los que lo hizo? ¿O no lo hizo? Ha sido también curioso que el señor Rohn ha utilizado en varias ocasiones, o ha descrito en varias ocasiones, sus comunicaciones con distintas autoridades europeas y españolas en términos de muy agresivas, en las formas y en las expresiones. Lo de voy a coger el banco y te lo voy a aterrizar en la puerta, ese tipo de cosas que, bueno, no sé usted qué lenguaje utilizará, pero son ciertas las formas y los contenidos. Señor Montero, el señor Saracho no sabe a qué formas y a qué contenidos. Lo de… vale, de acuerdo, perdón. Sí, pero me entiende lo que… por eso dice la aplicación. El señor Rohn ha dicho que creo que fue ante la… no sé si a la señora Nui o ante… no sé, no recuerdo a quién en concreto, si algún otro portavoz me puede ayudar, que usted le dijo que iba a estrellar el banco en la puerta de la institución. ¿Qué fue Reyes Calderón? A Reyes Calderón, sí. Se reunió usted con el ministro de Guindos. ¿Cómo era la relación con el ministro de Guindos? Y vamos a los últimos momentos donde usted tiene más información, evidentemente, y que supongo que la querrá poner a nuestra disposición. Voy terminando, presidente. El 1 de junio usted llega a un acuerdo con el Banco de España para la provisión de 2.000 millones de liquidez al ELA. ¿Es así o no es así? Pregunto. Ahora usted revisa su documentación. Posteriormente solicitó ELA, línea de liquidez, por valor de 9.500 millones de euros. ¿Qué colateral presentó y cuáles fueron los descuentos que se le aplicaron? Porque de esos 9.500 millones solo recibieron 1.600 millones. Usted, en su artículo, en esta parte sí lo que la tengo a controlar, dijo que se impuso un mecanismo, en relación con el mecanismo para la resolución de entidades, se impuso un mecanismo muy poco transparente de provisión de liquidez extraordinaria, limitado tanto en su cuantía como en su estructuración, y que, por la experiencia, parece más diseñada para bancos que no lo necesiten que para aquellos que estén inmersos en la situación de debilidad que les fuerza a su situación. Eso es lo que usted escribe en un artículo del país. ¿Cree usted que el Banco de España tenía que haberle seguido suministrando liquidez o haber hecho menos recortes sobre los activos que presentó para tratar de haberle facilitado tiempo para la búsqueda de una solución privada al problema de la situación del popular? ¿Era posible? Sí. Lo que usted dijo en su artículo es que disponían de un comprador viable y dispuesto. sus palabras por escrito. ¿Quién era ese comprador? ¿En qué se traducía la oferta? ¿Y cuál era el monto de la oferta? Lo está en un artículo de su autoría. Porque sí, al mismo tiempo, recibió cartas por parte de Deutsche Bank y de Barclays expresando su voluntad, que algunas de ellas, en términos concretos, podían ser desiderativas o expresivas de voluntad, pero que no se fraguaran. Pero usted sí que dice que tenía un comprador viable y dispuesto. Entonces me interesa saber cuál es su opinión. ¿Por qué convoca el Consejo del 6 de junio de 2017? Señor Montero, para su información, lleva el doble de tiempo que él tenía. Voy terminando. Tenía siete minutos y lleva usted en este momento catorce, ¿vale? Sí, lo sé, lo sé. En el acta del Consejo no aparecen discrepancias entre los consejeros. ¿Por qué? ¿Les parecía todo bien la situación, el rumbo que se tomaba el banco? ¿Abandonó usted precipitadamente ese Consejo? ¿Y la firma que aparece en el acta es la suya? Porque hemos visto firmas suyas y firmas del acta, y no soy perito calor y gráfico, pero no se parecen mucho. Voy terminando. ¿Preguntó a la JUR qué podía ocurrir cuando usted le declara al Banco Central Europeo que el Banco Popular no podía seguir en funcionamiento? Es decir, ¿era consciente de cuáles eran las implicaciones de esa declaración en términos de la resolución por parte de la JUR? ¿Le fue informando a usted la JUR en todo momento de qué pasos iba dando y cuál iba a ser el procedimiento de resolución? Si finalmente se iba a traducir en, como se tradujo, en la amortización del capital y de la deuda. Si la situación era tan grave, ¿por qué no mantuvo usted convocado al Consejo durante toda la noche, mientras que aquello estaba en funcionamiento? ¿Tomó usted todas las decisiones personalmente? Y, finalmente, dos preguntas. Una personal, que si quiera la responde, si no, pues no. Y otra de opinión. ¿Por qué no invirtió usted ni un euro en el Banco Popular? ¿Invertiría ahora en el Banco Santander con el Popular absorbido? Y, segundo, ¿cree usted que el Banco Santander hizo un magnífico negocio y una que se me ha quedado en el tintero y que me parece muy importante? ¿Cree usted, y esta sí que le rehovaría, cree usted o sabe usted que el Banco Santander iba a ser el único postor en la subasta? Muchas gracias, presidenta. Ha sido usted extremadamente generosa y no sabe cuánto se lo agradezco. No lo sabe usted bien. Gracias.